Hola, me dan unos lentes, por favor Bueno, ni quería Ah, no pasó nada Ah, son falsos Siempre me engañaron Vean, es una imagen Pero bueno, no venimos a eso El día de hoy venimos a tomarme una foto Con ese señor, ¿no? A ver señor Mira nada más que porte, ¿no? Señora, sonría Bueno, no vengo a eso, la verdad Vengo acá por mi moto, que está justamente Enfrente, porque en ese momento Irá a conseguir unos vehículos sumamente Extraños en GTA V El primer auto se encuentra en un lugar Donde habitualmente hacen carreras Así que dije, mmm, carreras El único lugar de GTA V Y es justamente aquí, en el Casino del GTA V Vamos llegando, recuerden ir a ver El video que subí justamente ayer El link en la descripción también, corren a verlo ahora mismo Y ahí está, ahí está Lo acabo de ver, es que tengo Una mirada sumamente profesional Vean eso, hermanos ¡Pum! ¡Hola! ¡Pum! ¡Ostras! ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! ¡No le di! ¡Oh! ¡Sí le di! ¡Oh! ¡Wow! Vean, con eso lo iban a transportar No puede ser Con eso iban a transportar Al auto que está justamente Enfrente de mí Vean, ¿saben cuál es? Coméntenlo ahora mismo ¡Oh! Vamos Ahora mismo Creo que lo he derribado, ¿eh? Creo que lo he derribado Vamos a ver Cayó justamente al lado de la casa No, ahí está Perfecto, derribado Yo me subo al auto ¡Vean esto! ¡Vean! ¡No baches! Le tengo que dar una vuelta Ahora mismo Veanle un montón de autos Aquí estacionados Que iban a correr Eso es una locura Y aquí está el helicóptero Vean, justamente Aquí iban a poner el auto Lo subían con el imán Y vámonos ¡Adiós! ¡Policía! Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí ¡Wow! Sí corre ¡Sí corre! Esta bestia No voy a decir el nombre Pero Está bastante sencillo, ¿no? Ahora sí está en mi casa ¡Vámonos! Nada me detiene Nada me detiene Yo voy sumamente feliz Con mi nuevo auto A guardarlo Obviamente En la policía En la policía En la policía ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vamos, Franklin! Muy sumamente feliz A guardarlo a mi casita ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Casi, ¿eh? Casi Pero no, no choqué Todo está bien Vamos a ver ¡Uh! Hermano, es que Soy re buenísimo ¿Qué? ¿De qué se ríen de mí? ¡Vamos, eh! Aquí en la casita Fresquisito Mi autito A ver, a ver, a ver, a ver ¡Uh, oh, oh! ¡Bien! Es buenísima Vámonos en este El día de hoy Ahí está, perfecto Ahora vamos a ir por Nada más y nada menos Que el amigo de Cars Si saben cuál es Coméntenlo justamente ahora Vamos directamente Hasta allá Ya vengo en camino Por ahí está el buque De GTA V Vean eso ¡Uh, hermano! Algún día iré a ese lugar Y vean Aquí estamos de la paquetería Ahorita justamente Estoy buscando Un camión bastante Genial Y ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo ¡Vean! Ese también es de Cars Pero es que no me lo puedo llevar ¡Ahí hay otro! Es que no me puedo llevar dos Porque yo vengo Por el camión que se ve Allá al fondo Que dice 95 Ahora Me voy a subir por aquí Para acabar con los tipos Que lo estén vigilando Porque obviamente Va a tener seguridad Eso es Segurísimo Así que voy a subir por aquí Perfecto Me pongo en posición Con mi herramienta Para acabar con estos tipos Voy a llamar un poco la atención ¡Ah! No, sí Les dije Les dije O sea Esto era sumamente Importante Subir hasta la parte de aquí arriba ¡Oh! Vean esto El nivel de seguridad ¡Oh! No sabe la que le espera Este brother, ¿eh? Pero lo vamos a hacer Mucho más épico En 3 2 1 ¡Ah! ¡Hora! ¡Oh! No le pasó nada Con este sí ¡Oh! ¡No, Pache! Salió volando ¡Vámonos! El tipo sigue ahí ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡Pum! ¡Oh! ¡Uf! No se cae ¿Qué? ¿Dónde están los otros? Movimiento, movimiento Detecto movimiento Mayday, mayday Frankin ¡Nos lanzamos! ¡Uh! ¡Para caídas! ¡Oh! ¡Oh! Me quedé sin pompis Pero bueno, estoy bien Dos estrellas en este momento ¿Y cómo es que ese tipo no se cae? ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Ok, perfecto Me subo al camioncito Vean nada más esto ¡Qué belleza, hermano! ¡Qué belleza! Increíble ¡Hermoso! ¡Epa! No se asusten No se asusten Todo bien, ¿no? Ahora sí Voy a llevarlo a mi casa Está súper padre Está súper, súper padre Solo que Estoy pensando ¿Dónde voy a poner esto? ¿Dónde lo voy a poner? ¡Viva la policía! Por favor Por favor No, no cabe No cabe Lo tengo que dejar aquí Lo tengo que abandonar ¡Vamos, Franklin! ¡Escóndete! No, que no me vean ¡Oh, perfecto! No me vio la policía No me vio la policía ¿What? Espero no se detengan Porque identifican perfectamente el auto Yo me voy por aquí Yo me voy detrás ¡Oh! ¡La he perdido! ¡La he perdido! ¡Qué buena! ¡Qué buenísima! ¡Qué buena! ¡Hola! Ya estaba preparado No, clavadísimo Es que siempre vengo aquí A visitar a la vecina ¿Qué? ¿Qué? Vamos ya acercándonos A la posición Supuestamente era en un techo De un barco de carga Totalmente vacío Vamos a acercarnos lentamente Soy nervioso No sé, ¿eh? No sé por qué Algo me dice que Podría pasar algo ¡Ulalá, bro! ¡Ulalá! Sobrevolando la zona Creo que lo puedo aterrizar Perfectamente bien ¡Me han detectado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ese helicóptero no aguanta tanto Así que me voy a apresurar Rápidamente A descender A estacionarlo ¡Corre, corre, corre! ¡Franklin, perfecto! Ahí había un tipo, ¿eh? Ahí había un tipo Voy a terminar con él ¡Pum! ¡Pum! Les dije que algo estaba mal Les dije Ya me estaban esperando Sabían que iba a venir ¡No! ¡Baby! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Burro! ¡Ahí te va, baby! Salió como una palomita de maíz, bro Salió como una palomita ¡Ahí le va un regalito, compa! ¡Ostras! ¿Está bien? ¿Sobrevivió? ¡Oh! Pensé que había sobrevivido Y por aquí está el auto ¡Oh! Es el auto que vimos cuando encontré a Mac Pero no lo podía obtener ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no me podía llevar los dos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! Tengo miedo Ahora me tengo que preparar Para saltar por esta rampa Mis pies van saltando ahí Y vean esto ¡La, la, 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 la Estamos preparados Estamos preparados para saltar ¡Ah! Que pase lo que tenga que pasar, hermano Yo no sé qué sucede en este momento Pero yo me voy a animar a saltar ahora mismo En tres En dos En uno ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Florencio! ¡Salta! ¡Uh! ¡Geronimo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Salté justamente aquí arriba Porque la policía me estaba siguiendo Pero al parecer ya la he perdido ¡Uh! ¡Ahora! ¡No manches! ¡Sí jala, eh! ¡Sí jala, bro! ¡Está re épico! ¡Me gusta, me gusta! ¡Perfecto! Yo me estaciono por aquí ¡Ahí está! ¡Miren nada más esta belleza! ¡Está increíble! ¡Denles un like ahora mismo Para más videos de autos! Bueno, no me lo van a creer Pero estoy re guapísimo Digo, este... ¡Ya, diga! ¡Deja tus chistes malos! ¡Vean esto! ¡He llegado! Y he descubierto una cosa bastante padre Aquí en el GTA V Y es que... Todo esto es una tienda japonés Todo esto es un... ¿Cómo se le llama? Un lote de tiendas Eh... Se me fue el nombre O sea, es un lugar lleno de tienditas Eh... Japoneses O chinas No sé qué sea Y vean nada más la belleza Que está aquí, bro Pero... No sé si tenga seguridad ¡Oh! ¡Claro que sí tiene! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Oh, hermano! Vamos a darle La verdad es que nunca había visto Que esta tienda era japonés O sea, todos estos locales No había visto que eran japonés Estoy bien Y voy a bajar por allá Pero mejor voy a bajar por aquí Ahí está Perfecto Me lanzo Yolo Y... ¡Oh, oh! En mi cabeza se veía más bonito ¡Oh! ¡Oh! ¡Me impactan! Ahí está Ahí está Otro era por aquí Y otro justamente por acá ¿Dónde está? ¡Oh, oh, oh! ¡Mira cómo esquivo tus mentiras, bro! ¡Muéstrate, muéstrate, muéstrate! A ver, ¿dónde está? A ver, le voy a dar un regalito En cuanto se vea ¡Oh, oh, oh! Me subo al auto ¡Me ganamos esto, hermano! ¿Recuerdan justamente Dónde era este auto? Y es justamente Cuando Cars Va en el trailer Se queda dormido Y de repente Pásenme estos autos No voy a contar más Por si no han visto la película Pero si ya la vieron Ya saben de qué estoy hablando Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a perder a la policía Justamente por aquí Me voy a ir a este estacionamiento Para ver un poquito mejor Este auto Porque la verdad Es que Está bien chido, bro Está Está bien chévere Me encanta, ¿eh? Me encanta Vean nada más Qué fresco Se mira mi pana rabbit ¡Ulala, bro! Vean esto ¡El alerón! ¡El alerón está genial! Me encanta, ¿eh? Me encanta ¡Yolo! ¡Woohoo! ¡Vámonos! Hasta la casita, brother ¡Wow! No manches Es súper rápido, ¿eh? Hay que hacerlo de noche Ahora mismo Anda, ¿eh? Rodando de noche, bro El alerón está súper genial O sea Está súper padre Este auto Me encanta Y bueno Vamos directamente a la casa ya Y no, y más este cachecito Que traigo en el auto Súper cool Déjenle subo un poco Así es Así es Ya le bajo, ¿no? ¡Listo! ¡Wow! ¡Wow! Está bien chévere Me gusta mucho, la verdad Hay algo muy épico Que tienen que ver en este momento Ahorita me estoy dirigiendo al lugar ¡Uh! Bueno, por aquí Paso por acá Cuidado, no me pinte señora Tranquila, tranquila Vamos pasando Golpe a vista Bueno, no hay nadie Perfecto, perfecto Perfecto Me subo por aquí Y ven nada más Lo que les quería mostrar Ahí está El mero, mero Y está trabajando, ¿eh? ¡Hola! Está arreglando ese auto ¡Wow! ¡Qué épico, eh! ¡Qué épico! Y estoy viendo que tiene seguridad Así que ¡pum! Ahí está Perfecto ¿Eh? ¿What? ¿En qué momento? ¿En qué momento lo arreglo? ¿What? Hace magia, ¿eh? Hace magia ese bro Ahí está su ayudante Pero bueno, no es un problema para mí Ahora sí, perfecto Lo tengo ¡Wow! ¡Oh! ¡No manches! Lo pintó en un segundo Perfecto Me lo llevo por aquí ¡Uh! Salgo Perfectísimo Y allá tiene más seguridad Pero bueno, no voy a pasar por ahí ¡Wow! Sí corre Sí corre Juan ¿Sí o no, mi Juan? Mira la policía justamente detrás de mí Siguiendome como si fuera La peor persona del mundo Y es que no No, no Yo soy re buenísimo ¡Uh! ¡No! Este sí está bastante padre Este me gusta Me gusta bastante Ahí está Vamos llegando ya casi a mi casita ¡Vamos! Todos a mi garage ¡Ah! Perfecto Listo, listo, listo ¡Buenísimo! Y bueno Ya vieron el vehículo anterior Con el alerón gigante A Ramón por aquí Que se ve súper chévere Es más, lo voy a sacar Ahí está De reversita Vean nada más esto Este es Ramón Díganme ¿Cuál les gustó más? Este, el número uno Que es Ramón El número dos Que era el que tenía El alerón gigante Así que vamos a ver Los otros Tres Ahora Vismo ¡Hola! ¡No manches! Vean esto ¡Wow! Me encanta, eh Me encanta Este es el número tres Número cuatro Y número cinco ¡Wow! ¡Mack! ¡Es gigante! Díganme ¿Cuál les gustó más a ustedes? El uno El dos El tres El cuatro O el cinco Y si quieren más videos de autos Pues simplemente dejen un like Más de veinte mil likes Ahora mismo ¡Suscríbete al canal!